Vení acá, boludo, hablo, por vos, por vos Anda allá, anda allá Tenés que mover la cabeza nomás cuando hablo Pero yo no la maté, te lo juro Te lo juro que yo no hice nada Hola, soy la Nutria Yo vi que Churro, yo vi que Churro La mató la abeja Vámonos ¿Por qué te pasa la voz? ¿Por qué suena como Sprint? Porque... ¿Eres una Nutria? Soy una Nutria ¿Qué? Hola, bebé No, no, soy Sprint Tengo la voz parecida nomás Pero Churro mató la abeja No, no te puedo dar nada Churro mató la abeja ¿Cómo voy a andar matando, cabeza a huevo? Churro mató la abeja Te voy a matar a ti también, cabrón Amigo, yo quiero llorar Curiosamente Sprint no está conectado Yo te lo juro que yo no hice nada Yo no le pegué a ninguna abeja No, 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 no No, 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 no